Anto Sufrirás cuando sepas que yo te quise Sufrirás cuando sepas que yo te amé Pagarás todo el daño que tú me hiciste Al marcharte y dejarme sola sin tu querer Sufrirás como una madre cuando pierde un hijo Como Cristo con la corona la cruz sufrió Sufrirás por engañarme y no haberme querido Pagarás por lágrimas de sangre, maldito hombre Esas son cosas que nos pasan Por ser tan buenas, tan confiadas Del hombre que está a tu lado te va a ser fiel Y como un árbol besosado quedamos solas destrozadas Agonizando sin tener razón de nuestro ser Sufrirás cuando sepas que yo te quise Sufrirás cuando sepas que yo te amé Pagarás todo el daño que tú me hiciste Y llorarás Sufrirás cuando sepas que yo te quise Sufrirás cuando sepas que yo te amé Pagarás todo el daño que tú me hiciste Y llorarás Rosario, Villa Bernador Galvez, Villa Constitución y San Nicolás Esas son cosas que nos pasan Por ser tan buenas, tan confiadas Del hombre que está a tu lado te va a ser fiel Y como un árbol besosado Y como un árbol besosado quedamos solas destrozadas Agonizando sin tener razón de nuestro ser Sufrirás cuando sepas que yo te quise Sufrirás cuando sepas que yo te amé Pagarás todo el daño que tú me hiciste Y llorarás Y llorarás